Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Jen y recuerden que seguimos con la sección de promesas digitales. En esta ocasión tenemos a un nuevo miembro del staff en el cual les estaremos pues presentando. Empezamos, primera pregunta. ¿Cómo te llamas o tienes algún apodo? Bueno, pues Losro es mi apodo, lo utilizo pues realmente para casi cualquier red social o llámese juego, pero mi verdadero nombre es Adrián. Tu apodo, seudónimo es Losro, pero ¿de dónde salió? Ok, es muy interesante porque a todos los que son pues fanáticos del anime les va a parecer una completa idiotez, pero es, sirve bastante. No sé si recuerdan que en el anime de Sword Art Online, Kirito explica que el Kirito viene de su nombre y su apellido. Entonces dije, ¿por qué no? Y intenté hacer varias combinaciones con mi nombre, con mi nombre completo obviamente, hasta que salió Losro, que es este, el Os, es terminación de Carlos y Ro, es terminación de Caballero. Entonces ahí nació y fue como que el mejor que pude encontrar. Ok, entonces ¿te gusta el anime? ¿Cuál sería tu anime favorito? Ah, es complicado porque depende la época o el año, he dicho que mi anime favorito ha sido uno diferente, entonces no sabría decidir cuál. Pero si tuviera que decidir uno hasta la fecha que yo diga, nunca me voy a cansar de verlo, es One Piece. Bueno, y dentro de este anime, ¿quién podría decir que es tu personaje favorito? Sanji definitivamente. Ok. ¿Y qué anime recomiendas además? Por ejemplo, que no sé One Piece, ¿qué otro anime recomiendas? Pues realmente recomiendo todos los animes de cierto estudio que en este momento no recuerdo el nombre, pero fueron los que sacaron Darling in the France, Curren Lagann, Kill la Kill, Brand New Animal. Entonces ese estudio se me hace demasiado bueno y cada cosa que sacan se me hace una joya de animación. Según tus redes sociales, ¿te gusta hacer covers y música? ¿Por qué empezaste con la música? Pues realmente a mí la música pues literalmente se me inculcó desde pequeño, ya que en la primaria la que existía pues tenía la típica clase de música, ¿no? Y conforme ibas avanzando de grado, se supone que tu instrumento iba cambiando y al llegar quinto año de primaria, si mal no recuerdo, tocaba guitarra. Y fue como para mí, wow, era algo nuevo, era algo que jamás en mi vida había, como decirlo, había ni siquiera imaginado que iba a llegar a tocar. Entonces me regalaron mi primera guitarra, fueron las clases de la primaria, no me bastó, me quedé muy insatisfecho, tenía ganas de seguir aprendiendo y me fueron metiendo a cursos. Después de eso, lo dejé un tiempo, yo creo que como todos en algún punto dejamos algo. Y una noche justamente estaba viendo Telehit, cuando era bueno, y dije ¿por qué no? Y agarré la guitarra, la desempolvé, le puse cuerdas nuevas y empecé a darle de lleno. Y ya de ahí se podría decir que toda mi vida se ha resumido a lo que es pura música. Hay algo que te quiero preguntar y que sí tengo curiosidad. ¿Por qué decidiste unirte a Caballeros 5 soles? ¿Qué fue lo que te impulsó a hacer tu solicitud? Yo soy una persona que funciona de manera muy extraña. Yo por lo general necesito un impulso, un empujón para hacer algo que yo quiero hacer. Entonces, por ejemplo, en el caso de trabajar, lo que me impulsa realmente es pagar, pues, es mantenerme, ¿no? O sea, comprar mi comida, pagar mi internet, pagar mi teléfono y gustos que vayan saliendo, ¿no? Luego, en el caso de la escuela, ahorita no estoy estudiando, pero estoy próximo a entrar a una licenciatura de música. Si paso el examen, que espero que sí. Pasemos por sí. Estoy a punto de entrarlo, pero lo que me impulsó fue realmente, número uno, la pandemia. Me hizo darme cuenta que las clases en línea, pues, sí son batallosas, pero son más batallosas cuando es una carrera a la que realmente ni siquiera te quieres dedicar. Entonces, eso me hizo darme cuenta, medida baja y ahora estoy preparándome para poder entrar a una carrera que sí me gusta. Y creo que le llegué a comentar a Eder que yo desde que tengo como 14, 15 años, soy fanático de grabar cosas, editarlas, ponerle cualquier cosa. O sea, de hecho, mi primera carrera universitaria oficial fue diseño, pero la tuve que dejar por cuestiones económicas. Y de ahí me quedé bien clavado. Entonces, he ido aprendiendo más y más y más y más cosas de edición. Y hago cosas que a veces digo, oye, me quedó padre, pero nunca tengo la confianza suficiente como para poder publicarlo. Más que nada por el miedo de, pero ¿qué va a pensar la gente? O sea, ¿cómo me va a dar la gente? ¿Les va a gustar o no les va a gustar? Entonces, cuando vi este, que lanzaron el anuncio de nuevos miembros a Caballeros Cinco Soles, que de hecho creo que fue en tu canal de TikTok. Dije, ¿por qué no? No pierdo nada si lo intento. Y eme aquí como nuevo miembro. Como parte del staff. Y, por ejemplo, mencionaste que te gustaba grabar y editar videos. ¿Hay alguien, por ejemplo, alguien que veas un tipo de inspiración? Yo creo que sí en dos cuestiones. En cuestiones de cómo expresarme o cómo tratar de ser mejor dicho frente a una cámara. Y también en cuestiones de cómo quiero editar, qué es lo que quiero hacer, qué tan bueno quiero ser. En la primera cuestión, yo creo que fueron diferentes youtubers de la época. De los cuales, pues, todos vimos, yo creo, su progreso. Los cuales fueron, este, Hola, soy Germán, es uno. Si ves sus primeros videos y los comparas con los de los últimos dos o tres años que hizo videos, no son nada iguales. Se desinibió completamente. Luego, otra persona, el Rubius, también igual. Si ves sus primeros videos, todo serio, todo apagado. Después te vas unos años más adelante y le vale completamente lo que haga frente a cámara. Mientras a él le gusta y le divierta, para él es suficiente. Luego, hay otro youtuber que es mexicano, este justamente, que se llama Petro Problemas. Yo a él nunca considero que estuvo inhibido en cámara. Sin embargo, siempre me gustó su actitud de, yo soy como soy y nadie va a cambiar eso. Entonces, eso me gustó mucho, me inspiró mucho. Y hasta la fecha creo que, a mi personalidad, fue una parte muy influyente en mi vida. O sea, no de mala manera, no voy a aclarar. Y en cuestiones de edición, yo digo que Misa Sinfonía. Yo a Misa Sinfonía lo veo desde que tengo 16 años, desde que él tenía como 150 mil suscriptores. Y también ha sido ir viendo cómo va cambiando calidad de imagen, de video, cómo agrega cosas, entre otras cuestiones. Y si a eso le sumamos que él también se dedica a la música, pues fue como que el boom explosivo que necesitaba yo en mi vida. ¿Y cómo tú te sientes hablando frente a una cámara? ¿Qué tan nervioso te sentiste al principio? La verdad, demasiado. Pero, como les comenté, me metí a muchos cursos de música. Entre ellos, de los que llegué a tener, hubo una escuela en particular que cada fin de semestre, e incluso entre medios de semestre, organizaba presentaciones y conciertos. Entonces, yo en un concierto, el máximo de gente que llegué a tener en un auditorio fueron como entre 400 y 500 personas. Y yo la primera vez que salí estaba aterrado, no sabía qué hacer. Y yo estaba como de, concéntrate, concéntrate, no vayas a hacer algo malo, no vayas a arruinarlo. Y era el miedo total. Pero al final, cuando salí y empecé a tocar, a hacer mis cosas en la guitarra, me absorbió tanto lo que estaba haciendo que me olvidé completamente del público. Y conforme fui avanzando, porque esa escuela era tipo preparatoria, tenías que hacer seis semestres para poderte graduar de un instrumento. Llegué a tener una maestra que creo que fue la mejor maestra que pude haber tenido, porque ella también me ayudó mucho a poder sacar mi verdadero yo, ¿no? Una vez me dijo, tú en el escenario, olvídate de que eres tú, saca tu alter ego, saca a esa persona que dice, no me importa nada, yo estoy aquí para hacer lo que tengo que hacer, estoy aquí para disfrutarlo, estoy aquí para dar lo mejor que puedo dar, sin importarme nada más. Y también esas palabras me marcaron mucho hasta la fecha. Ya que nos pusimos un poquito nostálgicos, ¿cuál sería un consejo que tú ahorita le darías a tu yo del pasado? Le diría, sigue adelante, ve por dónde vas. Va a ser muy difícil, pero al final te vas a sentir bien y el resultado te va a gustar. Qué bonita inspiración. ¿Y hay algo que te diga, por ejemplo, en cuanto a música, que te diga que sigas haciendo lo que estás haciendo? Ah, es que son muchas cosas. O sea, como te digo, para mí a partir de los 13, 14 años, toda mi vida ha sido completamente, completamente música. Porque empecé pues como estudiante, después a partir de los 16, me empezaron a contratar en esa misma escuela en la que estudié como maestro. Y esa también fue como una etapa nueva de mi vida. Fue como de, ¿qué hago? Yo nunca he dado una clase. Estoy con niños que son más chicos que yo por uno o dos años, incluso por 10 años. Y tengo alumnos que son más grandes que yo por 20 años. ¿Qué hago? ¿Cómo les puedo enseñar? Y a partir de ahí también fue como que ir aprendiendo algo nuevo, pero me di cuenta que me gustaba mucho transmitir lo que yo sabía. Y no solo ahí, también aquí en mi ciudad, es una ciudad muy pequeña realmente. O sea, aquí casi casi todo el mundo se conoce. Y hay un bar muy especial en el que se presentan muchas bandas locales de aquí de mi ciudad y también de otras ciudades de alrededor. Y ahí hice muy buenas amistades. La verdad, me llevo muy bien con muchas de las bandas. Incluso nos topamos en las calles y empezamos a recordar como que cosas que hacíamos antes porque llegamos a tocar juntos o algo. Y entre otras cuestiones, pues básicamente vengo de familia de músicos. Mi abuelo, por parte de mi mamá, es guitarrista. Y también mi papá es guitarrista. Entonces ya es como que viene todo arraigado. Hablando de compañerismo, amigos, compañeros, ser maestro. Pero, ¿habría alguna persona con la que quisieras colaborar? Ya sabes, que sea súper famoso o en general, ¿con quién te gustaría colaborar en música? Yo creo que tengo dos artistas. Uno de música clásica y el otro ya de música popular, como se le conoce burdamente, ¿no? El de música clásica es el maestro Joe Hisashi. Es japonés y fue el compositor de, si no tengo entendido mal, todas las canciones de las películas de estudios Ghibli. Lo que es Mi vecino Totoro, La princesa Mononoke, El castillo del vagabundo, El castillo flotante, todo eso. Y para mí todas esas canciones pueden que no sean una pieza maestra, pero la intención que le dan en la película es la acertada. O sea, tú escuchas que empieza a sonar ese pequeño soundtrack en la película y te transportas directamente o puedes sentir lo que está sintiendo el personaje inmediatamente. Se me hace que eso es de las cosas más difíciles que puedes lograr en cuestión a la música. Y la verdad, lo respeto y lo admiro mucho. Ya si hablamos de música popular, me iría con... yo creo que dromedarios mágicos. La verdad, tengo el placer de conocer a Diego, no solo como artista, sino como persona. Por varias veces que he venido aquí en la ciudad y he tenido la oportunidad de platicar con él. Y aparte de que Diego es una persona súper alegre, súper extrovertida, de esas que está en su propio ritmo y si llega otra persona a querer sacarlo, lo acopla. Entonces, eso para mí también es genial y sus letras son también espectaculares. Son letras muy simples, pero cada canción de él te cuenta una historia diferente y también para mí eso es demasiado genial. Van dos preguntas. La primera, ¿qué tipo de música te gusta a ti? Y la segunda es, ¿qué quieres inspirar con tu música? Ok, respondiendo a tu primera pregunta. Hasta hace un par de años, porque realmente no tiene mucho, yo estaba enfrascado en el rock. Porque el rock es mi vida, el rock es, para siempre el rock nunca va a morir. Para mí el rock era lo máximo que podía existir. Pero de un par de años para acá, te repito, le empecé a agarrar el gusto a otro tipo de géneros. Y ya no tanto por el hecho de, ¿cómo decirlo? De si es vulgar, no es vulgar, está muy quemado, no está muy quemado. Sino por el hecho de, me puse a analizarlo más profundamente, o sea, en el sentido musical. E incluso en el sentido ya ambiental referente a, no sé, estás en una fiesta y ponen cierta canción. Y aunque sepas que no te gusta, tú empiezas a bailarla, a cantarla, a moverte de alguna manera, a sentir el ritmo, pues. Y eso se me hace muy padre de la música en general. Entonces, ahorita en este punto de mi vida no te puedo decir que haya un cierto género de música que no me guste. Realmente te puedo decir que escucho de todo. Si me meto a mi playlist de Spotify y se las mando, van a ver que es un desastre. Y respondiendo a tu siguiente pregunta, que es, ¿qué quiero inspirar yo con mi música? Yo quiero inspirar lo mismo que yo sentí cuando iba empezando la música. Quiero que la gente tenga esa necesidad de querer aprender música. De que se inspiren en querer hacer algo más, en querer aprender algo más. Porque la verdad, la música es algo muy bonito. Y este, es algo que a mi opinión, y se va a escuchar bien John Lennon, la verdad, se va a escuchar bien John Lennon. Pero a mi opinión, yo siento que la música podría resolver casi cualquier problema en este mundo. Bueno, ¿y te gustaría llevar esta música o llevar tu música como un proyecto solo o como una banda? Personalmente, y aparte de lo que he aprendido, yo siento que llevar algo solo nunca es la mejor manera. Siempre, aunque sea una o dos personas, se tienen que estar acompañando. Porque llevar algo solo, aparte de que es muy pesado, no hay manera de compartirlo. Entonces, si estoy diciendo o hablando de que para mí la música se trata de compartir, abrir horizontes y hacer que le llegue a más personas, ¿por qué hacerlo solo si lo puedo hacer con más gente? Y mejor aún, con gente en la que puedo confiar. Bueno, hablando más, por ejemplo, de la carrera de música, que creo que la mayoría sabemos que es muy criticada por el hecho de que es que te vas a morir de hambre, es que no es bien pagada, todo eso. Sí. ¿Tú qué recomiendas a esos chicos que quieren pero no se animan porque los papás pues dicen es que te vas a morir de hambre, es que no funciona la carrera? Yo les recomendaría que se animen igualmente. Yo la primera vez que no entré a la carrera de música fue justamente por ese tipo de comentarios. Porque era como de, no, si tienen razón, ¿qué voy a hacer con mi vida? O muchos me decían, no, es que está bien difícil entrar, no la vas a hacer. Y era como, no, pues tienen razón, no soy tan bueno para lograrlo. Entonces, me dejé absorber por tantos comentarios negativos que me dio miedo intentarlo siquiera. Ni siquiera lo intenté. Entonces, yo les recomiendo, inténtenlo. No pasa nada. Si realmente se quieren dedicar a eso, lo van a lograr y si no lo logran, van a perseverar hasta lograrlo. Si no era lo de ustedes y lo dejan a la primera, pues, que bueno, se dieron cuenta de que realmente no es el camino que quieren seguir. Aparte de que hay un dicho que a mí me lo dicen desde que tengo como 16 años, pero nunca le di como que tanta importancia que dice, el que es gallo, canta donde quiera. Entonces, ahí está la cuestión. O sea, si realmente lo tuyo es la música y aunque te digan que te vas a morir de hambre, si haces tu carrera, tú vas a sacar, tú vas a saber, perdón, cómo sacarle provecho. Y, por ejemplo, ¿cambiarías algo de lo que has vivido hasta este momento o lo dejarías igual? Yo me hacía esa pregunta miles de veces hasta hace un par de meses. Pero siempre llegué a la misma conclusión. Yo no cambiaría nada de lo que he vivido porque si cambiara algo, aunque sea la más mínima cosa, estoy seguro de que hoy por hoy no sería lo que soy. Y ni siquiera estaría intentando entrar a la carrera de música en este momento si cambiara algo. ¿A ti cómo te afectaba la pandemia? Pues como a todos, primero que nada, mis clases se hicieron virtuales. Luego de segunda mano, el trabajo que tenía en aquel entonces lo perdí completamente porque era un restaurante en zona turística. Entonces, pues, estaba como que muy fea la situación, ¿no? Y por esa misma cuestión perdí mi casa en la que vivía en ese entonces. Y, pues, mis abuelos me aceptaron de muy buena manera en su casa, lo cual les estoy agradecido mucho. Pero, pues, sí, yo creo que esas fueron las tres principales. La virtualización de las clases, pero, pues, eso me ayudó a darme cuenta que, de plano, la carrera no era para mí. La pérdida de mi trabajo y la pérdida de mi casa. ¿Qué consejo o qué cosas te dices para poder entrar en calma, por así decirlo, para tranquilizarte ante momentos difíciles, como un mantra? Yo creo que mi mantra es, ya viviste lo más difícil, ya lo que viene está de bajada, pues perdónate a ti mismo. Si no te perdonas tú, ¿cómo quieres que alguien más te perdone o cómo vas a vivir en paz si nunca te perdonas? Yo creo que esas dos o tres cuestiones son lo que siempre me ayudan a si llega algún momento difícil en mi vida. Pero lo paso como si nada y me quedo tranquilo. Buenos consejos, buen mantra. Esto sería todo por nuestra parte. Recuerden que somos Jimena, Lorro, ya son los nuevos integrantes del staff de Caballeros 5 Sales. Recuerden que mi nombre es Jen y esta entrevista la estarán encontrando en nuestro canal de YouTube. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, que son Instagram, TikTok y Facebook, donde también hacemos stream. Muchas gracias, Lorro, por la entrevista y gracias Jimena por también apoyarme con esta entrevista al nuevo miembro del staff. No, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.